¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice usted, sí o no? Definitivamente no es justo el paro de taxistas, porque a pesar de las promesas del gremio, estamos viendo algunos bloqueos en las principales vías del país, como la autopista Norte en Bogotá y la vía al aeropuerto en Cali. Y es que eso no es justo con los derechos de los demás colombianos. No es justo con el derecho a la libre circulación, que garantiza la constitución política. No es justo con el derecho a trabajar de miles de personas que pierden su tiempo o tienen miedo de perder su empleo al estar bloqueados en una vía. No es justo con el derecho a la educación de miles de niños y jóvenes que no pueden ir a estudiar. Y no es justo con el derecho a la salud de personas enfermas que no pueden ir hoy al médico a recibir la atención que necesitan porque hay bloqueos en el país. Claro, don Carlos, ¿qué le dice usted a Camilo de Guzmán que se plantea estas inquietudes que seguramente también tienen muchos televidentes? Precisamente nuestra lucha por la normatividad es para acatar y edificar todas esas carencias que se dan. Obviamente estamos en un paro en el cual va a traumatizar en parte, pero va a difundir nuestra necesidad de tener seguridad social, de tener caminos importantes que edifican sociedad como un mejor servicio, una mejor economía para la ciudad, una mejor disposición de utilización de combustibles, los parqueaderos, toda esa cosa. Y les molesta mucho a los taxistas el famoso tema del Uber. Allí, ¿cuál es la reclamación fundamental? Normatividad. Nosotros estamos acatando todos nuestros derechos que impone el Ministerio de Transporte para generar sociedad y necesitamos que los demás se metan en el mismo cuento. Nosotros tenemos seguros, tenemos seguridad social, tenemos todos los embates que fortifican al sector como tal y eso no lo vemos dentro de Uber. Entonces, no podemos quejarte. Desigualdad, competencia desleal, ¿eso no es justo? Claro, pero es que acá el tema es lo que menciona don Carlos, es el Estado de Derecho y la normatividad. Y en un Estado de Derecho uno no puede reclamar por los derechos propios pisoteando los derechos de los demás. Eso es injusto. ¿Están pisoteando ustedes los derechos de los demás? No, jamás estamos utilizando nuestro derecho a difundir. Siempre hemos tenido N mesas de trabajo y en los cuales no se han acatado nuestros llamamientos a que se nos planifique, se nos exoneren de ser ilegales. La protesta está en la Constitución Política de Colombia. Claro, pero la protesta tiene límites. Mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de los demás y yo no puedo afectar con vías de hecho ilegales, con la violencia que vimos en el paro del año pasado en marzo, con tomándose la justicia en las manos, los derechos a la seguridad, al trabajo, a la educación, a la salud y a la libre circulación de decenas de miles de personas. Don Carlos. Los derechos que tenemos nosotros jamás los hemos propuesto a que sea un traspiés para generar ciudadanía. Nosotros tenemos que indagar por nuestros derechos también. Nosotros tenemos que asumir una seguridad social. Tenemos que edificar una construcción de impuestos. Tenemos que hacer acatamiento de un pago de combustibles. Tenemos que hacer unas cosas que en nuestros emolumentos económicos nos transitan y nos dicen que debemos de ser viables y que debemos de acatar unas normas que tiene el país. Muy rápidamente, ¿de quién es la culpa? ¿Del gobierno nacional? ¿Quién no está haciendo cumplir la normatividad? Es del Estado y es parte de nosotros. No hemos sido de pronto sonoros. No nos han escuchado de estos derechos. Pero obviamente, si ahí estamos en todas las mesas de concertación, en todas las estas, pero no llegamos a feliz término de esta búsqueda de soluciones para el sector transportado. Camilo, última respuesta. Claro, pero es que acá el punto es que es incoherente uno decir qué quiere que le apliquen la normatividad cuando uno mismo viola las normas. Bloquear una vía pública va contra todas las normas. Es ilegal. ¿Por qué? Porque afecta los derechos de los demás. Y es incoherente, injusto, reclamar por los derechos propios afectando los derechos de terceros. Señores, muchas gracias. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes hasta ahora, sí o no. ¿Cómo van los resultados? Sigan votando y opinando con nosotros en nuestras páginas de Internet y nuestras cuentas de Twitter. Sí o no. La respuesta la tiene usted.